hola a todos como están esperamos que muy muy bien en el día de hoy vamos a jugar stumble guys si stumble guys que no ustedes tienen estombo guys yo veo que muchos de ustedes son como comenzar ya vas a empezar si ya se fue el intro chicos va a jugar david una hora en una hora porque ya ahorita estuve yo jugando free fire pero ya ahorita le toca david dice que quiere jugar una hora dice ravi que él se siente que va a llegar al a la meta que son los 90 mil suscriptores y ya vamos en 80 ópera pero hubo un error aquí ajuste ajuste de cuenta pero ahí está 89 mil 764 o sea que prácticamente 250 236 suscriptores nuevos david y llegas a los 90 mil pues dale david a lo que te trujen los que los que están en tiktok y no sean suscritos no tiktok no viste tiktok o youtube los que hacen youtube y si no no sean suscritos suscríbanse porque si no no vamos a hacer un un troneo ahí está este es el mouse de acá este no vamos a dar un warm up un warm up quien de ustedes yo quiero jugar este juego mucho mucho pero es en un playstation que ustedes tienen god of war ese juego lo quiero jugar porque yo veo mucho ese juego si es cierto yo les iba a preguntar el otro día si alguno de ustedes que están acá juega ese juego el red no no se llama el que el que tienen el arrow y el que tienen un red déjame te enseño porque yo lo iba a comprar el otro día pero dije ah no creo checa pero eso son de en playstation no en pc que yo te voy a decir si estamos hablando del mismo juego o no se me va a acabar la tecla ese truco no sirve acá me olvidó no el teclado nunca te va a salir eso nunca de los nunca hasta un nuevo fondo para mí cuál fue el nuevo fondo sin luces se fundieron unas luces acá no sé si de eso hablan es más allá otra no se fundieron sino que están haciendo un mal contacto hablas de la miniatura eh david como hiciste eso si ese brinco en el puente porque porque yo sigo a danifico ah son muchas espérate espérate el gol claro un force pero yo estaba viendo aquí y estaba a mi espalda este ese si ah ese lo voy a comprar y lo voy a jugar pero no se si ellos yo lo voy a jugar ah no vas a mirar ese ese juego no quiero jugar vale dile que si gana o no gana o que ok mira si gano van y me va a comprar un iphone 14 pro max uuuu su mecha yo que culpa tengo y un ps5 y un ps5 qué y pero no habla también de los jugadores que es que estoy haciendo algo muy importante 50 a 50 dólares gracias 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 que fue filipe creo que fue felipe felipe si felipe los 50 felipe es de nicaragua quien de ustedes son de argentina argentina quien de acá es de argentina por el chapón ya yo 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 argentina yo no yo argentina yo soy nada ya mejor los que están en argentina que el mejor messi o cristiano hablando que no sé que están hablando o los que se llaman que el mejor que el mejor o o o o o o o o a o o o o o o z quien de acá va a fútbol 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 llevan fútbol uno más y más y más y quien acaba a fútbol 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 yo yo les quiero decir que tienen ustedes vieron el el de sumo cuando jugamos soccer si ustedes lo vieron dices como que yo hice aéreo eso le hice pero buenísimo no me pudo no quiso no 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 ok dico ok los que los que hay en los que están acá y hace carácter que veo son que belt son que son yo veo yo veo yo veo los que son en youtube like like de la like a mí suscríbanse susurra no sé si suscríban a los blogs la lea a éste que se muera chat chat que en donación 50 100 100 felipe que pasó 100 dólares gracias felipe felipe el vp del chat el vp todo pon felipe el vp no no subió que no 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 estaba jugando mucho chicos ya están muchos cidade felipe gracias gracias ¿Qué es ese juego? Felipe, ¿qué es ese juego? Yo sé que ese juego es El Felipe Free Fire, no sé, yo sé Yo creí que fue Free Fire, pero no Fue mucho más Código, 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 código Los que se están esperando Código es 8 5 7 0 8 5 5 7 0 Código No me digas Papi Juan ya se puso a hacker Asome Espera ¿Quién es Papi Juan? Yo creo que este es Papi Juan, porque yo no creo que Papi Juan Hacks No, sí Pero si sí Papi Juan ya está hacking ¡Ronando, sí! No, sí No, sí Y comenzamos Sí, Felipe Pro Felipe Pro Felipe Pro Felipe muy Pro Muy Pro Muy Pro ¿Quién de ustedes creen que va a ganar el World Cup? ¿Quién de ustedes creen que va a ganar el World Cup? Sei ¿Quién de ustedes creen que va a ganar el lago y no? ¿Quién de ustedes creen que va a ganar el esfuerzo? ¿Quién de ustedes? спорт альный ¿Quién de ustedes creen que la madre en könnten yo cities? ¿Quién de ustedes creen que la madre está fi linda? LosPluscos ¿Quién Ci becan Soy un pro, soy un pro Soy un pro ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡Felipe! ¡No me digas, Felipe! ¿Otro 100? ¡Felipe! ¡No me digas, Felipe! ¡Todos! ¡Todos en chat! ¡Todos en chat! ¡Felipe! ¡Caslaonaca! ¡Sí! ¡Todos en chat! ¡W! ¡Felipe! ¡W! ¡Felipe! ¡Oh! ¡I got roasted! ¡Ah! ¡Ese no me puede ganar! ¡No me puedes ganar! ¡Aca! ¡Vey! ¡Estás jugando! ¡Estás jugando! ¡Estás jugando mucho! ¡Oh! 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 ¡ ¿Por qué? Chicos No pueden ser así, chicos Son hechas, chicos Están jugando Los que están en YouTube Por favor, like Hey, quiero decir algo Los que están en YouTube, ¿cuántos hijos son? No sé lo que quiero decir Porque digo mi papá Si llegamos a 3.000 Me da el PC Un PC Mi dream PC Un dream PC ¿Cuántos? Che, che, che Che, ¿cuántos? Chat, chat, chat Pon en el chat, por favor Todos en el chat ¿Dónde está el chat? W, Felipe W, Felipe He donated Don, donó 125, chat Chat ¿Qué quieres? Hey, Felipe ¿Qué quieres que haga? ¿Puedo hacer algo? Un Fortnite dance Un Fortnite dance Un Fortnite dance A Felipe Un chat Fortnite dance Felipe Un Fortnite dance Asume, chamba Espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Felipe, ¿qué quieres que haga? Si quieres una donación de un dólar Pero dígame lo que yo debo hacer Chicos, voy a hacer el código Código es 5, 7, 1, 6, 4 El emote Oh Why Why T Gracias Saludos ¿Dónde está Felipe? Felipe Felipe ¿Dónde estás? Pon, pon, pon algo Pon algo Pon algo Un donación de como Un poquitito de centavos Pero Pero lo quiero ir Lo quiero ir Lo quiero ir Que Cuando sea el donación Yo lo voy a hacer Pero si es de Felipe No juego No juego Five Nights En Feris Felipe Y dices Para los 50 Felipe Eres un pro Neme Yo te digo eso Pero No No de juegos Como un dance O algo Felipe Que yo Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Dice Para los 13 pesos Gracias Saludos Gracias Chicos Gracias Wow Gracias Felipe Gracias Felipe Eso es como 500 Solo Para Felipe Te pido muchas gracias Felipe Eso Es Felipe De right now Eso es el MVP Del chat MVP del chat Felipe Felipe Como un dólar Solamente Y hágame Lo que yo Yo hago Ni juego El juego Pero yo lo hago Algo Algo Pero Pero Te voy a Adragarecer Para lo que Tú has Hecho Ok Y si quieres Un shoutout Ajá Y si quieres Le puedo decir A mi papá Que juega Final Fantasy Feris Como un scary game Pero yo Yo lo hago No Todos Mátalo Gracias 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 Felipe Le voy a decir A mi papá So Papá Si tú Estás Amiendo El chat En algo Vente Vente Si estás subiendo Por favor Vente ¿Por qué Me apasiona? No 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 la hizo Chicos No la hizo El neto YC Saludos No ¡Gracias! Ok, ahí voy a pasar el código Después de su juego Yo sé, yo sé, ¿qué pasó? No, 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 no te gastes todo tu dinero No, no, Felipe Tú sálvalo porque eso es mucho dinero que tú estás gastando ¡Sí! Pero gracias, Felipe Gracias, gracias, gracias Es MVP ahorita ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Lucas! ¡Qué mal! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Antonio Díaz! ¡Gracias por la donación! ¡20 dólares! Gracias, Felipe Y Antonio Díaz, gracias ¡Muchas gracias! Gracias, 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 gracias Entonces, el MVP de la cosa es Felipe ¡Felipe! ¡Ey, Corona, pa! Yo sé que tú estás haciendo esto Yo sé que tú estás viendo ¡Pá! Si yo gano ¿Sabes qué? ¡Qué gano! Si gano esto, me da ser Carlos Duri cosa La cosa de Carlos Duri Diez más So, 20 20 dólares gastado en ese Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach No, 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 no No, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Estás en serio ahora? Felipe, déjame para el 50, Felipe Sí, jugamos free hoy Pero yo creo que tú fuiste muy tarde Vas a hacer código, código es Código es 71017 71017 110, no, 71017 Pedro Bedroom Bueno, vamos a comer Esta es la juguera 4.5 centígras ¡Gracias! ¡No! ¿Cuándo así ya pasa? ¡Ya digas! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! ¿Cuándo estás con ellos? ¡Ya digas! ¡Ya perdí! ¡Ya para qué! ¡Ya para qué! ¡Ya se para los dos dólares! ¡Elis! ¡Gracias! 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 ¡Pedro Pro! ¡Oh! ¿Eh? ¡Pedro! 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 ¿Qué escuela tú vas? Porque es uno de mis amigos ¡No! ¡No la vi! ¡Chicos! ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? ¡Mira cuántos subscribers tenemos! ¡Mira cuántos subscribers tenemos en YouTube! ¡Chicos! ¿Qué tal? ¡Muchas! ¡Mamana! 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 pero cual 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 el normal o el nuevo con el niño el niño y todo eso cual cual quieres gracias felipe chicos los que están mándale a su abuelita abuelito tía tío si quieres si tu pero tiene un teléfono de la tu perro pero necesitas darle para que llego a a tres mil y mira mi papá me da sabes que un un pc y si jenny me gana ella gana una pc gracias felipe el final de ferdy 1 yo no creo porque ese es más duro ese es scary porque afán hacen ferdy en el 1 ese ese tiene el ferdy golden y tiene tiene uno que es como grande y su tifo too big no pero mi papá decide mi papá decide ok a tonio díaz gracias welcome to nivel one gracias para ser el member gracias gracias y mira felipe que quieres como huggy wuggy huggy wuggy o finance and ferdy podemos jugar nuevo cuando mami longlet se murió y chicos chicos yo sé pero que es mí pero yo vi un vídeo de un muchacho y como el el negro humano yo digo que eso es el papá de mami longlegs y que cuando alguien muere de su familia le come lo come lo come porque imagínate como se hizo mami longlegs mamá se muere y después y después lo comió no es mí pero yo creo que yo yo estoy en algo yo tengo algo a mí en mi cabeza de huggy wuggy sí 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 perdón mese perdón no qué me pateó no porque chicos ahí veo si me van a patear yo les voy a patear no 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 Bye Felipe Bye Felipe Ya se va a dormir Porque necesito ir a la escuela Y todos, todos, todos Pon el chat W Felipe, W Felipe Digo, bye Felipe Bye Felipe ¿Para qué está? Si ya van a perder Entró ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¿Quién entró? Ya se va No, ya se va Te necesito así O si no, vas a perder Imagínate que es el World Cup Y si pierdes Pierdes mil Mil Cosas Para el Epic or Better Imagínate Imagínate Ya se, ya se Ya se, vamos Ay, ya se Y si quiere Ya se, ya se, ya perdó Perdió 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 Pero no ¿Sí? No Bye Felipe Bye Felipe Bye Felipe W Felipe W Felipe Hola chicos Hola chicos Que están en Stream En Twitch ¿Cómo se llama? Los que están en Twitch Si quieren hacer un favor Para el Team David Pueden ir A los de Twitch A el Danny Fit juega En YouTube Todos tienen YouTube No No sé El que no tiene fútbol Yo no sé Lo que está pasando Con tu vida Pero Pero vas a ganar Pero Si ustedes Llegamos A A Cien mil Vamos a hacer un torneo Por favor chicos Vamos 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 Suscríbanse Suscríbanse Díganle bye Felipe Felipe Donio como Más que mil dólares Pero Todos Respecto Pon A Pleasure Llegios To The Flag Of Felipe Y ya Bye Felipe ¿Y sabes qué? Yo quiero Yo quiero Worm Porque Ustedes Ya me están Ya me están Ya me Ya me Ya me Ya me Yo quiero A I Be God In Form Mil Sesenta Y Uno Ya Ya sigo Los que Están Compartiendo Este Vídeo Ok Ok Los que Lo Comparten Ganan Un W W W W No Ah, es antes del mío. Sí, 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 sí. Lo hice. Sí, lo hice. Ah, muy bien. Eh, estás en mi lado. ¿Cómo? Me hecha, man. Están jugando muchos. Chicos, are you serious right now? No, no. No, ya para qué. Ya para qué, chat. Chat. ¿Podría ganar ahí? ¿Podría ganar ahí? Ah, sumé. Ya me pudo. Me puso. No. Vale. Y ahora para el código. El código es 61888. 61888. Los que son members y pueden poner el código, hacemos el código. Chicos, chicos, suscríbanse, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué el video game? ¿Por qué este video game me da este? ¿Ah? ¿Ah? Me llaman Chris Brown porque pego. ¡No! 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 Abriva, abriva, abriva. Ah, bah. Abriva. 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 Abriva, abriva, abriva. Abriva, ¿qué hacen? Abriva, ¿qué hacen? Sí, 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 sí. Abriva, ¿qué hacen? Abriva, ¿qué hacen? Les digo. Si no se... Si no se queden arriba... Ahí está. Ahí. Ahí. No, me puse trucho. Ahí está, me puse trucho más. ¿Ves? Que yo sí me puedo poner trucho. ¡No! No, este juego no me quiere. ¡Chicletabuckers! ¡No! Está sencillo ahorita, bro. ¡Ey! Espérate ahí, chicos. Ok, ¿sabes qué? Los que están Nos vamos a ir para que los nuevos Join Ok, chicos Solo te voy a hacer un código Yo, y después voy a join Un member 2, 2, 3, 1, 1 2, 2, 3, 1, 1 Pasa Javi ¿Muy está? Nuevos púdel ¿Sabes qué? En el otro juego Solo te quiero Y, C y D, F Ok Solo que no son Y, C o D, F Cámbias el nombre o sino no ¡Gracias! 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 Si alguien me empatee O me pega No va a ser un W Vamos a poner WF El que me pegó Mírate, si WhatsApp me pegue Voy a poner F Waza ¿Por qué Waza me pegó? W Waza ¿Dónde voy? W, Waza W, W No, Waza Gracias, Felipe Felipe, Felipe, gracias Waza no clasificó 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 Waza lo que Waza lo que Waza lo que ¿Por qué? ¿Es Hacker el David? ¿Tampoco sí? No, no me gusta. Oh, este es el que andaba buscando, ¿eh? Vamos a matar. ¿Se me fue en él? Sí, lo estaba buscando yo. ¿Qué pasó aquí en el chat? ¿Y qué se corrió hacia este lado? ¿Se cayó? ¡Felipe, gracias por el 50! ¿Se cayó el chat o qué pasó? No, no. ¿Se llegó a caer un rato o qué? Porque me apareció aquí algo. Que no le digas que está gastando. Que no le digas a su mamá que está gastando, dicen. Ey, Felipe, mamá. En el mes? Vamos a preguntar. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Si es que me gano, vamos a ver ¡Ah, eso me echa ese salto, David! ¡Ese salto, David! Yo dije, ahí se quedó Pero ya sabemos que David se aloca a lo último Véanlo Ahorita él va a tratar de hacer algo que no está inventado El problema de David es que se aloca Venga ¡No, no, no! Ahí está Esto me echa, mueve esa cámara como si estuviera jugando Fortnite Más o menos así ¡Chistlerbakers! Pura suerte No, no la pasas, David Sí la pasé Sí la voy a pasar La pasas, pero no la ganas la corona Sí la voy a ganar Black Dash o Laser, yo gano Le hace al Maus, así Necesitas ver abajo Si vas abajo ¿Cuál quieres? ¿Cuál mapa quieres para ganarlo? Black Dash o Laser Black Dash o Laser, ahí será Te mandé Ese más fácil que todos Sí es fácil, sí es fácil ¡Ah! Ni siquiera dio el brinco bien ¡Ah! No, David Ahí quedó, David ¡Ah! Vamos a ir una y una A ver quién se gana la corona, compadre No trae nada el David, señores Es más, te voy a jugar un reto Hasta que no te ganes un juego Te voy a comprar el pase ¿Cuál pase que me pediste, de verdad? Calo Dury Calo Dury Te tienes que ganar una corona Y te compro el pase de Calo Dury Una corona Una corona ¡Una corona! ¡Una corona! ¡Una corona! ¡Una corona! ¡Una corona! ¡Una corona! Pero ya vi que no se la gana David, este... Se acelera mucho, se acelera Tienes que hacer la de Ey Tienes que hacer la de... I'm smarter Ya se te olvidó I'm stronger I'm smarter I'm better I am better Dice, crea sala y nos dejamos ganar Ahí está ¡Mintiendo! No, sí Sí te dejan ganar ellos Bueno, yo... ¿Pasó de eso? ¿Tú no dices eso? ¿Por qué? Ellos están poniendo en los comentarios Que creen una sala y te van a dejar que tú ganes Sí, chicos Sí, 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 sí Cha, 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 sí ¿Cuántos están de acuerdo aquí? Con el neto que dijo eso Mira, ese se burló de ti ¿Pero para qué? Si ya voy a ganar este A ver, ¿por qué el neto tiene el nombre verde Y el Juan tiene el nombre azul? ¿Alguien que me explique? No Te quitaron tu mod, ¿en serio? Yo vi que alguien dio Perdón, neto ¿Quién te lo quitó? Dillon, algo No, ¿cuándo? Te lo quitó Jenny hoy No, Jenny Déjalo, Jenny Y al neto se le fue el mod Jenny le quitó el mod ¿En serio? ¿Hoy? ¿Hoy o cuándo? Paso, Mecha ¿Por qué? Porque Jenny está haciendo eso Es para banearle a ella Vamos a banear a Jenny ahorita Sí, banele Porque le dijo de cosas Oh, le quitaron el mod ¿No por dedicarle un poema? Se lo quité porque andaba en el grosero Oh, ahí está Ahí está Ya ahí no me meto Tienes que convencer a Jenny Que te regrese en el mod Paso, Mecha Increíble No, no, Jenny No puede hacer eso ¿Quién está jugando? Ah, no Aquí David la pierde Focus, David Focus Es por el pase El pase de Call of Duty Imagínatelo Ah, se lo va a hecha 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 Se van a ganar Oye, están todos contra ti, David Están todos contra el David No, aquí perdió el David Vimos cómo perdió, eh Vimos cómo perdió el David aquí Ah, perdió nueve a uno Falta que te quiten uno más Y ya Paso, David no va a poder Agarrarse la corona Eh, chicos, chicos ¿Sí me van a dejar? Sí te van a dejar Ok, chicos Si me van a dejar Se quedan el primero Para que cuando se gasta el tiempo Yo gane ¿Qué? No, pues no importa el primero El que importa es el último Chicos, déjame ganar, ¿ok? Código, código, código 8, 5, 3, 14 Y faltan 110 más Y llegas a los 90 mil Llegamos a los 90 mil, chicos Vale, vamos a ver si se van a dejar a David ganar Ya a entrenar, sí, ya Desde esta noche hay que empezar a darle duro al entrenamiento Porque Ey, le estaba comentando Que mañana voy a hacer un video, ¿eh? Que ya llegamos a 90 mil Voy a hacer un video ahí en TikTok y ¡Eh, chicos! Y YouTube No, bro, they're playing too much, bro ¿Qué? Dale, dale, dale No, ¿qué? No, ¿qué? No, ¿qué? 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 What's the point of playing, bro? Dale, tú, dale What's the point of freaking playing, bro? Te quitaron el nombre Ahí está, ahí va David, ahí va David D.F. Danny Fitz ¿Me quitaron el nombre? Yes No te enojes No, bro No te enojes Así es Ya Eliminado Dale, tú, pues, en todo el público A ver si la ganas I'm going to leave I'm going to leave, bro Ni pública ni nada, entonces Deja ese micrófono, compadre Que lo vas a tumbar Ya, déjalo ahí I'm going to do it 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 They're going to be right there They're going to be right there watching Van a mirar Ah, sobecha Pero no te enojes Es un juego Bami, ¿tú también te enojas? Ah, es un juego Dale, dale Échale ganas Échale ganas Ey, chicos Dijeron que iban Ey Dijeron que iban a dejar Que David ganara Ya, ya no voy a jugar con ellos A ver, ¿qué pasó? ¿Una más o qué? Pero ahora sí lo dejan Ah Una más Ah Una más para qué? Para ver Para ver si ya van a dejar que Chicos Si hacemos Si hacemos otra Ahora sí dejan Que David gane o no? No Los golpes Los golpes eran de chill Nomás Dicen ¿Qué? ¿Qué tipo de movimiento Haces con ese mouse? ¿Sabes que no necesitas Mover el mouse así? 360 Sino que le puedes hacer Aquí Mira Al teclado 1, 2, 3 1, 2, 3 No sé No, es que Mover el mouse es mucho Nomás le das un tecladazo Ahí al 1, 2, 3 ¿Qué dicen ustedes? Si vuelve Si vuelve a pasar un código David Ahora sí Sigue que Ahora sí lo dejan ganar ¿Verdad? Ay, todos dicen Sí, sí, sí A mí ahora no Ya, ya ¿Para qué? Yo digo que sí, ¿no? Lo vamos a dejar ganar Sí, sí Papi Papi Neto Dijo eso Y yo creo que Él fue uno que me pegó No, el Neto El Neto Creo que ni pasó Porque me quiso pegar Oh, te traía raya Ajá Paso Mechaday Levántate Levántate De ese suelo Compadre Levántate De ese suelo Gracias, Pablo Díaz Antonio Díaz Antonio Díaz Acá en la casa Paso mecha, eh Antonio, ¿tú sabes que es un pro? ¿Te llegó la notificación? Sí Pero tarde Un poquito tarde Pero le llegó Gracias, gracias Antonio Saludos M.R.TacosFF Ponte al tiro, David Que ya faltan 98 personas Para llegar a $90,000 No, 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 para ti No, es que te alocas mucho A mí no me gusta Ese es el peor ¿No te gusta ese? No Yo pensé que tú me habías dicho Que te gustaba el slide No, 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 no ¿Yo? Alguien... Alguien sentó algo 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 Se superó los... En $12 pesos Gracias, gracias Hayden Alejandro Gracias, gracias Por tu donación, amigo Ah, eso iban a ganar la cara quiere jugar yo creo que está jugando públicas ahí cuál es la excusa cuál es la excusa de unos que si no hay alguna cosa no tiene que ver con la otra y yo y yo sí lo voy a pegar y cómo le vas a pegar 477 44 ya dijeron que te van a dejar este pasar eso dijeron y lo voy a pegar dile a jayden hay de las gracias por su donación hay en ya pasó feliz pedazos no ya si ya se enojó david ya no más tan serios con david ven porque se está enojando ya el david ya ya no aguanta no aguanta nada y trae ese micrófono para arriba y para abajo se parece a jenny pero no te debes de confiar en que se van a esperar no 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 tú avánzale como si estuviera en una pública que unos te van a ayudar y otros no te van a ayudar tú tienes que seguirle pero no te aloques síguele sin alocarte no nos deja ese micrófono en un solo lado no este david anda ya ya anda de mal humor el david chicos ya no va a jugar dice ya ve ya hicieron que david cuiteara el de streamer ya hicieron que david cuiteara de streamer no se acabó la carrera de la vida es con el región u s lo que están preguntando que a la región región u s versión 0.42 es que esa tira corazones oyes tiene tiempísimo que no podemos ganar la 98 ya voy para 98 coronas y ni tú puedes ni yo pude ayer está difíciles a él el felipe dan y créate una cuenta nicaragüense de free fire te tienes que crear una de norteamérica créate una de norteamérica de tutoriales en la región norteamérica y te va a pedir que te descargue otra aplicación y cosas así ya con eso ya puedes entrar a mis partidas pero a mí se me hace difícil crearme una cuenta diferente para cada región chicos por eso les digo ustedes se tienen que crear una secundaria para que jueguen conmigo vamos david todos confiamos en ti david todos confiamos en ti david no paso mecha le trabajaste saquel le trabajaste por un medio día y te iba a pegar eh y te iba a pegar a ver no no yo pensé que íbamos a llegar a los mil a los 90 mil pero habla compadre o ya no quieres jugar si no ya si no ya mañana entonces porque tienes que estar hablando yo te he dicho si quieres ser streamer tienes que estar hablando que concentrar en esto no que concentrado ni que nada compadre los streamers no tienen tiempo de concentrarse no tú nunca vas a ver a ningún streamer callado qué hicieron hoy qué hicieron hoy qué jugaron hoy quiénes van a karate cuál es su color favorito lo que tú quieras preguntar pero le deben estar preguntando algo qué es su color favorito tiene que leer el chat a ver cómo está el chat a ver quiénes fueron a la escuela cuál es su grado no sé no sé ahorita vengo qué color qué color les gusta y los que están en karate qué color belt están qué color belt están qué color qué color por recae qué color lo ahora sí ahora sí el color es su favorito color ah sí ah ah oh gormón pro van a ver no pro acá azul 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 ok Ahí está ¿Qué pasó? Cómpramelo ahorita ¿Qué? Te lo gané Pero yo no la vi Cuenta o no cuenta ¿Qué no puede ser? Cómpramelo Te lo compro, te lo compro Pero ya también tienes que llegar La meta de hoy era llegar a 100 coronas Juega con ellos Juega con ellos también Sí, tienes que jugar Bueno, ahorita juegate esa Y ahorita tienes que pasar códigos Código es 8, 19, 13 8, 19, 13 Me fui yo y tuviste suerte Mejor me voy, mejor me voy Sigue jugando, sí, sigue jugando Ok, ok, ok ¿Los qué hacen? 100 coronas tienes que conseguir hoy Me avisas cuando llegues a 90 mil suscriptores Los que hacen soccer ¿Qué equipos son? Porque yo hice soccer un día Y yo estuve en Barcelona Como de, pero de niños Y los que saben Cuando yo hago fútbol Yo como tengo un Barça De Barcelona Y ese es mío Pero yo me fui ¿Y es para qué ella? ¿Qué? Estudio ¿Qué? 1 ¿Qué? Es 2 ¡No! ¡Sí! ¡No hice! ¿Qué pasó? ¿Pieres de? ¿Pieres de? ¿Toda pieres de agua? ¿Quién pasó? ¿Cómo vas? Sí, México, México, México. ¿Quién crees que va a ganar el fútbol? No, 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 no el World Cup. El fútbol, fútbol, el fútbol americano. Yo creo que va a ser el Chargers. ¿Fútbol americano? Fútbol americano, Chargers. ¿Fútbol americano, Chargers va a ganar? Sí. ¿El Chargers va a ganar? Chargers o el pájaro rojo. ¿Pájaro rojo? Ajá. Carlos. ¡No! ¿Ves? ¿Ves? ¿No sabes que el mejor equipo de fútbol americano son los de Steelers? No, los Cowboys van a ganar. ¿Qué fue eso? Increíble. Pero ahí va, ahí va el David, ¿eh? Pensé que el Mundial, oh, el Mundial. Ellos están hablando del Mundial. ¿Quién tú crees que va a ganar el Mundial? Brasil. Brasil. ¿Tú crees que va a ganar el Mundial? ¿Tú crees que va a ganar el Mundial? Yo creo que gana Francia. Francia. Ustedes saben que yo siempre le he dicho que gana Francia. No, no creo que gana Francia. Yo me voy a ir y voy a ir a uno público para ganar otro, 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 otro. ¿Quién de acá juega Apex Legends? Yo creo que la Apex Legends. Tengo mucho sueño. ¿Qué es lo que hago? Otro, 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 otro. Necesito, necesito, chicos. Hay voy, chicos, hay voy, chicos. Chillax, chillax, chillax. Tienes que chico, peor. Espera. Es que no, I wasn't relaxed. Yo no estuve concentrado. Modo, modo, God. No, 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 no. No, 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 no. Clasifico, pero apenitas. ¿Quién de ustedes es escuela? Como venden helados. Y como necesitan como un dólar para comprarlo. ¿Quién? No puedo vivir nada. No puedo vivir nada, ¿ok, chicos? Eso sí, no pierdo. Eso no he hecho, casi lo. No puedo vivir nada. Ah, el pirate, el special pirate, he's going to get his payback. He's going to get his payback. Me pego para atrás del pirate. Creo que él cree... Creo que él cree que es el main character, ¿eh? Lo puedo ganar, chicos. Lo puedo ganar si ganar o block dash. Lo puedo ganar si ganar o block dash. Chicos, lo puedo ganar si ganar o block dash. No. 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 Sí. Otra. Sí. Ok. Una más. Una más. Sí. 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 Chicos. chicos, voy a hacer un código sí, voy a hacer un código y después voy a jugar otro para gano mis 100, ok, ok chicos oh, 3-6-6-3-8 código 3-6-6-3-8 D-WIN déjame ganar, déjame ganar por favor chicos yo sé que ustedes están escuchando, pero déjame ganar ¿por qué? no chicos no chicos Pせtco 1 semana 1 semana 3 che se ¿Qué color es tu favorito, chicos? ¿Tus favoritos? ¿Qué color es tu favorito? Hay un anillo en mi escuela que dice que yo no soy el verdadero. No me toques, no me toques right now. Y no clasificame, no clasificame. Esto es cool. ¿Justice? ¿Qué pasó, me chapero? Poquitito, poquitito. Y no clasificó a ese Justin. Ese y me, yo somos empatados. Hola, chicos. Hola, chicos. Estoy nervioso. Debe ya les digo, yo soy nervioso. Estoy nervioso. ¡Mua! 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 Ya gané dos coronas ¿Lo vas por tu tercera? Sí, para el 100 ¿Cuántos tiene ahí? 29 99 Ahí está, si te la terminas ya se acaba el directo ¿Sí? Tres coronitas Yo el día de hoy me gané Ah, no, yo el día de hoy te voy a hacer plans en zombies ¿Cuántos de ustedes te piden? Yo te vi en mi clase ¿En la clase me vistes? ¿Cuántos estuvieron viendo el directo mío de plans en zombies? Pensé que me iba a ganar las 25 Me quedé en 17 Dale, 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 dale Con el primer paso Dale, dale, dale ¿Esa es pública o con todo? Pública No es capaz de tirar esta patadita Dale, que tú puedes La ganaste con esta Está fácil Dale, dale, dale Pero van dos al frente de ti Dale, dale, dale Que te voy a ir esperando No puedes Ahí está Ahí se lo llevó Ah, no, ya ganó Dale, dale, dale No ha llegado Sí, estaba bien Solamente que lo otro pues Avanzó un poquito más rápido Pero de tercero Llegó de segundo Oh my God Está bien, está bien Tranquilo Mira Noventa y nueve Dice que Dice que Una más Una más Una más Voy a jugar Una más ¿Y por qué no juegas una con ellos? Código es 55795 55795 Código Apúrense chicos Son 31 cocos para entrar Por favor chicos Déjame ganar este mes ¿Ok chicos? Ok chicos Dale, 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 dale Mira Entraron todos los buenos Casi todos 10 Ay puro 10 CF No, 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 no No baja de mil aceptadores Anda con todo Ya saben Lo malo es que David no habla No platica No, es que Soy muy nerviosa Él todavía no ha empezado A jugar softball No Él ahorita está en clases de karate Clases de karate chicos Si me pegan Yo les pego patadas Y yo soy muy buena Yo tiro patadas de cabeza Imagínate Ajá, ahorita le están enseñando A como a patear A llegar Su pierna Hacia la cabeza No al pecho Sino que No De arriba Odio a este Odio esto Odio eso Con Eso Mira, mira Se va por todo el bordecito Y no lo tocan Ninguna Dale 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 Ya pues Oh my god ¿Qué cinta eres, David? ¿Qué cinta eres? De homoflaje De homoflaje ¿Y cuál clan estás? ¿Cuál clan? D, F y C Oh, D, F D, F Él le va a su papá Él es del papá ¿Qué nena? ¿Ya llegó a los noventa? 99 ¿Cuánto? 99 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces eso? No, no, que si hay hasta los noventa mil No ¿Cuánto falta? 99 19 19 Le gané uno Faltan 18 Diles que se suscriban 18 ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! Solo faltan 17 Diles que se suscriban a esos 17 ¡Suscríbanse! ¿Qué hacen falta? Que ya casi llegas a los noventa mil Papá, ¿por qué Colombia no clasificó? Porque no clasificó Pues no clasificó ¿Yo qué voy a saber? 15 ¡Quince! Le dejaron Fueron humildes Ajá ¿Qué es? Les dolió la rodilla Les dolió la rodilla A todos los jugadores les dolió la rodilla Ya 100 Delen chicos Delen, 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 delen Ya casi llegamos a 89 mil 990 ¿Me puedo salir de eso? Casi ¿Qué es lo que quiero tomar? ¿Esa es pública o con ellos? Con ellos Mira, alguien que sea alguien del clan F o Y C ¿Quiénes andan ahí? Mira, ahí está el Bessy Papi Neto Esguin Ahí está, yo Dije, diles y llegaron Freddy Juan ¿Qué están esperando los que todavía no tienen la I, L, C o la C, F? Monzón Monzón De su clan de Jenny Esperando 5, 5, 5, 5 90 mil 90 mil Ahí está Ahí está, 90 Así que se tienen que empezar a preparar porque 10 mil más Prepárense 10 mil más y se viene el torneo de Stumble Guys Y déjame decirles que Tomas es el único torneo Van a ver torneos de Free Fire, Call of Duty Varios torneos Así que aprovechen y empiecen a practicar Vamos a ver quién va a ganar esta última jugada Uy, ganaron Nos ganaron Yo creo que ¿Quién es de acá? ¿Quién es de acá? ¿Quién es de Team Orange? Creo que Papi Papi Neto, ¿verdad? ¿Orange? ¿Cuál es de Team Orange? Es el otro equipo No sé Tenemos todo Ya sigan en ese GG's en los comentarios porque ya somos 90 mil 90 mil Pero entraron muchos que no son del equipo A ver, dale, busca uno del team ¿Quiénes entraron del team? Messi Messi No, Messi no va a ganar Ese Tú no sabes Oh, he can sabotage He can hit Jefferson Jefferson Ahí está Ahí está El Messi acordándose de sus tiempos cuando ganaba, ¿eh? Ah, se va a la guía Acordándose cuando era parte del equipo de ITGC Y ahí fue donde aprendió todo Oma Quiero Espera Quiero ver, quiero hablar con Jenny ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tal? Neto Porque me porta mal, está hablando de más No, yo creo que David mueve ese micrófono más de lo que lo muevo yo Dale, David, vete por tu 100 y dale porque vete la última porque tienes que ir a la escuela Y me lo compras Tienes que ir a la escuela mañana, ¿eh? Mañana tienes escuela y ya son las 11 Vamos a estar escogiendo tres para los de la tarde y a uno con Daniel de moderador Oye, ¿y el Juan está acá o no? El Papi Juan Sí, ahí está ¿Por qué no se conectó al Free Fire hoy? Estaban esperando enracharnos ¿En dónde? En Free Fire En Free Fire tiene como 20 consecutivas Yo lo estaba esperando hoy Y no llegó Tuvo miedo, yo creo Yo creo que sí Vio la fotito y dijo no Y me meto a jugar con Daniel y las pierdo todas O mejor, ni me hacía Y tuvo bien porque no pude ni enracharme Como cuatro o cinco enrachadas solamente tuve Ah, ¿mi patés? Yo te pateo por atrás Sí, no son públicas, son rapiditas Mira, mira, ¿cómo hacen eso de alisarse en así? Ahorita aprendí algo en la otra partida ¿Será que el David se gana la número 100? No, no creo yo Creo que me la gano yo ¿Qué vas a ganar? Esta semana me gané una corona, ¿no te acuerdas? ¿Sí? Sí ¿Cuándo? Esta semana Esta semana, sí ¿Cuántos de ustedes no se acuerdan que esa semana? Yo no me acuerdo Antier, sí, yo me gané una No, no te ganas pero ni media corona ¿Antier? ¿Antier me gané yo una? ¿Antier? Sí No, David se está acomodando como si fuera a cara aquí toda la tarde Sí, él se está acomodando, se está echando para atrás Como que ya él cree que se va a hacer un 24 horas, ¿eh? Sí Ojo, porque él cree que porque llegó a mí, ¿qué? Sí se ganó una, ahí está Sí me gané una Estuvo bueno, espectadores, David, hoy, ¿eh? Yo sí me gané una, no seas malo De mí no bajó David hoy, ¿eh? Mira este para dónde va el niño Pero qué gastadera de tiempo Se ve que no quieres el pase Dale, ahí derecho, ahí derecho Lo hago, se ve que si. ¿Cómo? 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 ¿Otro, otro, otroQué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, David le fallaba mucho No, no quiero hablarasta no te andes así lisando porque te andas lisando me pegó me pegó no es mi culpa se alojó mira la gente está diciendo dale dale mira para qué quiere vivir acostado porque eso no lo haga mira mira para allá te apuesto que yo me muerto juego mejor que david y me ganó la corona a los pies no tú no ganas nada más vas a ver que sí mira 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 ya perdí 8 9 2 ya perdió ahorita la tenías ahí de papayita sí i concesivamente son recuércidas son recuércidas no no se ve es tu me impresa no es tu me impresa no es tu me impresa me impresa yo sí me la gano yo la juego me la gano a cómo está jugando la vima en la gano yo como juega la vima en la gano yo como juega la vima en la gano yo A ver, va David una y luego si no pasa, va tu mamá, ¿eh? Ok. Y si no pasa tu mamá, voy yo. Ok. Solamente una cada quien. Vamos a ver. Pero David ya jugaba como 20. Sí, por eso. Ya es la última, David, porque David aquí se va a ir de una en una. Y va a decir, es last one, last one. Y así se va, David. Ya lo conocemos. Sí, no, no, David, David. Ya aprovecha tu última, David. ¿Última de todos? Mira, 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 mira. ¿Para qué razón tiene que darle click ahí? Porque yo nomás ocupo una oportunidad y yo me la gano. Ah, por favor, hace cuánto vas a llamar en el palacio. A ver, yo ando bien profesional hoy. Y ese torneo me lo gano yo. Donation, 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 donation. Ese torneo ya tiene cabeza. Yo sí, es mío. Tú vas a entrar porque lo vas a hacer. Pero si fuera por clasificación, tú no pasas. ¿Cómo que no? Yo voy a estar bien activado ahí. En primer lugar. Felipe, gracias por tu donación, Felipe. Felipe es un pro. Ever. Ever. Juárez. Gracias, gracias por sus donaciones, chicos. Ahorita va a jugar una Jenny. Porque yo creo que David no se la gana. Jenny va a ganar. Jenny, Jenny va a perder. Pues claro. Mentira, Jenny va a ganar. Jenny va a ganar. Eso es obvio que Jenny va a perder. No, yo voy a ganar y después Jenny va a perder. ¿Y si gano qué me gano yo? Él se va a ganar según si él gana. Se va a ganar un pase. El pase. Tú te vas a ganar este... Porque a mí no me cumple nada de lo que yo me tengo que ganar. A ver, ¿qué le vamos a dar a Jenny? Otro pase. Yo según me tenía que ganar la pesca y no me la has dado. ¿En estos días? Ajá. En estos días. No, 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 ya no. Tú tranquila que yo nervioso. No, no, ya no la quiero. Que lo tengo que grabar, tengo que hacer un video. Porque va a ser la PC más potente de la NASA. Ajá. Me imagino cuál va a ser. Jenny me enseñó a jugar ahí. Ahí está Jenny. ¿Quién está diciendo? El de estos. Ah, sí. Que ahorita anda ahí. Pero tú sabes quién es el más profesional, ¿no? El Benny es el mero profesional de todos. El Benny, el Benny. Nadie le puede ganar al Benny. No lo atreves a ganar con el Benny. Peor que yo, pero afuera juega Benny. Peor que sí, él te gana. Mira, mira, a él le importa más pegar el puño al otro. Sí, no, él está enfocado, se aloca. Se aloca. Sí, no, 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 no. Gracias, Pablo. A ver. ¡459, gracias! Paso, mecha. Gracias, Ever Juárez. De Argentina, ¿no? Sí, gracias, gracias por tu donación, Ever. Thank you, thank you. Wow. That's a dog. Benny fue el discípulo estrella. Ándale. No, bro. Pon en los comentarios GG si ustedes creen que David se la gana. O doble F si creen que no la pasa. Yo, aquí, rápido, doble F para David. F en el chat. ¿Por qué la miras que se la gana? No, no se la gana. Esta, esta isla no se la gana. Esta, para que se la gane, tengo que ser yo. Yo me sé el pro tip ahí. Y se fue. Ya. Ya perdió. Ahí un error y ya. Es que quiere andar por todo el borde. Dale, dale, que el león se cayó. Mecha David, si el león se cae, dale, tú síguele. ¿Qué crees? No se cayó el león. No, no se cayó. Entraron dos al mismo tiempo. No, estaba otro allá. Tiempo. Ah, va tu madre. A ver si es cierto. Va tu mamá. No, otra. ¡Nuevecientos! ¡Gracias! ¿Quién, quién, quién? Evers, ¿qué es? Evers, paso, Mecha. Evers es el MVP hoy, ¿eh? Evers es el MVP. Dale, gracias, Evers. Evers, y mira, y hasta Felipe dijo, a ver, que aquí nadie me va a ganar. Evers, gracias. Gracias, Felipe, gracias. Me la voy a echar yo. Esta me la gano yo ahorita rapidito. Ya todos sabemos que esta no la gana. ¡Gracias, parados! Felipe, no, Felipe gana. Dice el Felipe, viva Nicaragua. Evers, otra vez, mira. ¿Sabes qué? Felipe está usando la tarjeta de su mamá, ¿verdad? Sí. ¿A poco está usando la tarjeta de su mamá? Esta lo va a regañar su mamá. Me dijo, no le dijo a su mamá. No, ya Jenny perdió. Espérate, pero yo no he empezado, tranquilo. ¿Quién quiere que está usando la tarjeta de su mamá? Felipe. Felipe dice, míralo, míralo, yo cómo voy. Paso, mecha, para que yo hice eso. Iba en la cabeza del otro. Si Jenny pasa en la primera isla, es un milagro esto. Es como un registro mundial. Sí, es un Guinness. Pero es que ustedes están acá hablando mucho dentro de mi cabeza, no, yo no aguanto. Se va a quedar en la esquina, atorada. Y si, y si Manny nos gana, es mi turno. En el bistec. Sí, eso es algo bueno. Ok, pacificó. ¡Ay! ¡Me sacaron! ¿Cómo? ¿No, que es el Guinness? ¡No, me sacaron de ahí! No te creo, ¿no pasó? ¡No! ¡Aso, me chavegas tú no! Pero David tuvo como 20. No, 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 es una. No, no, otra, 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 otra. Ahí está, ahí está la trampa. Ya vieron de dónde viene la trampa, ¿verdad? No, otra, otra, rápido. Ya vieron. La aprendemos de ti. Ya vieron de dónde viene la trampa. De ti se aprendió la trampa, de ti, de ti. Apenas va calentando, dice. Sí, 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 sí. Es más, yo la mía la juego con ellos y a ellos se las gano, porque ellos saben que yo soy bien pro. Tú no ganas, tú no ganas ni una. ¿Apa, ellos se las gano? Siempre ganas, pura mentira del Danny. Ey, ahorita me dejan ganar, chicos. Ah, pues así hasta yo. Ahorita me dejan ganar a mí también. Hasta diciéndole y pidiéndole. Ah, no, acá ya está, sí la perdí. Literal, ya la perdí. ¿Para qué hablamos aquí? No, mejor me hubiese yo salido. Es que ya, no, 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 no. Niño, pero espérate que apenas empecé la sala. ¿Cuál double jump? El double jump, ¿qué usas tú? De vivir arrastrado ahí, mira. No, 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 ese double jump para mí no me gusta. Espérate, espérate, espérate. Paso, mecha. Muévete, 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 muévete. Paso, párate, niña. Pero es que esta niña es de la que le dicen. Aparece y se acuesta. ¿Qué yo estaba haciendo ahí? ¿Desde cuándo se tira uno así, Jenny? Ni yo entiendo, ni comprendo todavía, Jenny. Párate, rápido. Paso, mecha, man. Hay alguien que aquí sé que se digne en parar esa tabla. Oh my God, todavía hay cuatro. Cuatro. Todo el mundo está de ese lado. Eh, pase, 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 pase. Gracias, Ever. Gracias, Felipe. Gracias, gracias. Hay que ver cuánto, cuánto es eso en Argentina. Porque suan mucho. Mi maestra Jenny. Ajá, el MVP ahorita es Ever. Y el mío está en amarillo. Angie. Me dice, ahí dijo papi Juan, 90 pesos en Argentina son 25 dólares. O 20. Ahí está. Al clan de YC. Claro que sí, todos los que van a entrar al clan mío se ponen YC al principio de su nombre. O los que van a entrar al clan de Daniel se ponen DF al principio de su nombre. Facilito y regalado. Espérense que aquí no es la pasada. Acá va derechito, derechito. Vamos por este ladito. A mí no me van a tirar. Ey, 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 ey. Guarden respeto aquí a la humanidad, por favor. A ver para cuándo se dignan a alguien acá a tirarse. Ese está, ese está. Ah, su mecha. Dios mío, ya perdí. Yo ya perdí. Yo ya perdí porque a los otros pasaron. ¿Verdad que sí? Sí, ya pasaron ocho. There's no way, José. Su fecha. Vamos. ¿Qué? ¿Nada? No. Ahí que mandó el Felipe, el Felipe. ¿Qué dice? Dice Felipe, soy MVP. Dice, ahí está, GG para Dani de seguro la ganada. Claro que sí, claro que sí. Y es más, la voy a ganar contra ustedes. Así que rapidito se me ponen el código este que les voy a pasar. Quiero puro profesional. Ey, me dejan ganar, eh. Me dejan ganar. Código. 94429. Uy, está bien flojo ya el micrófono. 94429. Ey, si van a entrar porque me van a dejar ganar, ¿ok? Ya está. Para yo demostrarle a ellos que le gano a ustedes la número 100. Vámonos. Vámonos. Y sean serios, eh. Sean serios. Ahí me ayudan, me ayudan todo el team, eh. Todo el team me tiene que ayudar a mí a protegerme para que yo pase. Todo el team. Épale, ¿qué pasó ahí? Tranquilos, que allá atrás se están pasando. Ya, ya pasaron todos. No, no pasé. No, no pasé. No pasé, no lo puedo creer. No, yo pensé que las iba a ganar contra ustedes. Ni modo, la voy a tener que ganar pública, chicos. Que ya es muy tarde, la voy a tener que ganar pública. No, es que no se ponen serios. Yo pensé que eran mis compas y me iban a dejar ganar. No, 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 no. No. Qué malos son, eh. Yo hubiera pasado ese. En la primera me quedé. Es que ando frío. Pero esta sí la gano, eh. Al menos que entre un DF aquí. A ver, ni un DF, no. Todo bien, entonces. Esta es de mis favoritas. Dijimos que no la pase. Jenny, ¿esta cuál llegó? Jenny llegó hasta la final, ¿no, verdad? En la segunda se quedó Jenny. ¿Se imaginan que tenga que venir David otra vez y que David sea el que la gane? No, yo no lo puedo creer, eso. Ever, Ever, gracias, gracias. Thank you, thank you. Oigan, y llegamos, eh. Y llegamos a la meta de suscriptores. 90 mil. Ahora sí, chicos. El momento de entrenar ha llegado. Ya no hay esperas que me espero. No, no. Y ahora sí se tienen que poner a entrenar esta semanita full y la que viene. Porque se va a poner bueno esto. Gracias, gracias, Ever. Ah, so me echa. ¿Por qué esta isla? Bueno, mira, yo tengo un truco. ¡Bum! 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 ¡No! Yo tengo un truco. El truco es que yo me vaya para aquel lado de allá y que los ponga nerviosos. Una vez que ellos estén nerviosos... ¡Ey! Eso. Una vez que ellos estén nerviosos... No, no te creo. Van a ver. Yo, yo esta la paso. Yo la paso. Yo la paso. Eber, gracias. Dice, aquí yo soy el MVP. ¡Qué obvio, el Ever! Ever, GG, GG, Ever. Thank you, thank you. ¡Felipe! Oigan, el Felipe. Ven a ver, David. David. Ven a ver. ¿Ya viste? Quinito del Felipe. Oye, Felipe. No vaya a ser verdad, Felipe, que tiene las mañas de David, ¿eh? Que agarra la tarjeta de crédito del papá o de la mamá y anda haciendo sus respectivas compras. Sus respectivas donaciones. Quiero pensar que no, que... Que estás usando tu tarjeta. ¿Cuántos años tienes, Felipe? Quiero verte acá, Carlos. ¿Eh? Ocho. ¡No! Ey, mañana me va a llegar un reclamo de YouTube. Reembolso. Es lo más lógico, ¿eh? Mañana YouTube me está pidiendo un reembolso total acá. ¿En serio, Felipe? ¿Cuántos años tienes? Ya te puse nervioso acá. ¿Ves? Mira, David. Este es el trick. Reencargarme de dos de cinco acá, aquí. Estretenerlos mientras mi equipo gana. ¿Sí me entiendes? Ese es el trick. Ese es el... Aquí está. Voy por la isla. Dice Ángel 500. Son 13.89. Pero no creo... No, en serio tiene... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el Felipe? ¿Alguien que me... Que encuentre el Felipe? ¡Ay! ¡Mira cuál me tocó, David! ¡Mira cuál me tocó, David! ¡Mira cuál me tocó, David! ¿Debería yo dejar que alguien más la gane o no? Es más, yo no sé ni por qué está aquel tratando de... ¿Toda la isla esta me la dejaron a mí? ¡Paso, Mecha! ¿Toda esa isla me la dejaron a mí, chicos? ¿Con eso gano o no? ¡No! ¿Por qué me caí? ¿Por qué me caí? ¿Por qué me caí? ¡Ah! ¡Sue, Mecha! Esa me hubiera quedado... No, y eso... Si me hubiera quedado allá arriba, no. Me estoy alocando mucho. Me estoy alocando mucho, ¿eh? ¡David, David! ¡Se viene la 100, David! ¡David, se viene la 100 en camino! ¡Ey, calmado, David! ¡No, David! ¡Me está, me está, me está! ¡Asustando acá, David! ¡Se vino la 100, David! ¡David, se vino la 100! ¡Ah! ¡No, no, no, David! ¡Eso no vale, eso no vale! ¿Se vino la ciencia o no? ¡Ah, no, David! ¡Eso no vale, eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se vino la 100! ¡Ey, Felipe! ¡Dice, tengo 8 años! ¡No te creo, Felipe! ¿Qué estás haciendo? ¿Sabe tu mamá de las naciones o no? ¡Ey, 100! ¡Le gané! ¡Les gané! ¡Paso, Mecha, eh! Que tiene 8 años ¡No, no, no! ¡Ey! Bueno, chicos Gracias Todos los que están acá Llegamos a los 90,000 suscriptores GG's a todos Eh, mañana se van A ver, esperan, esperan, esperan Esperan, 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 esperan Acá Mañana nos volvemos a ver Las caras, eh Jenny va a estar por la mañana Yo por la noche A ver qué Dice Una con subs Una con subs estaría bien ¡Oh! Para que sepan y Ya dije que íbamos a hacer Después de los dos torneos que tenemos Quiero hacer un torneo con subs Pero tengo que tenerlos todos en Discord A ver si Este, se quedan Es que en Discord tiene que ser Porque ni No hay otra opción Pero bueno, chicos Mañana Mañana nos volvemos a ver otro ratito Eh, a ver qué jugamos Se me cuidan Bendiciones Pórtense bien Se portan bien en la escuela Y ¿Vas a decir algo, David? Pues Se lució, David Hoy con el stream, eh No bajó de mil No bajó de mil Eso fue todo por hoy Y nos vemos En el próximo video ¡Chao! Ahí está ¡Qué ole! ¡Gigi, chicos! ¡Gigi!